Hola, ¿cómo están? Miren, pues aquí tenemos una carne molida que estamos guisando para prepararla. La vamos a preparar con calabazas y con estos hongos. Estos son unos hongos, champiñones que tenemos aquí. Estos son 250 gramos de champiñones. Y tenemos tres calabazas, tenemos cuatro tomates, una cebolla chica, dos dientitos de ajo y vamos a sazonar con pimienta y sal. Estos son dos libras de carne molida, que es aproximadamente un kilo. Y pues vamos a comenzar, vamos a poner aquí la sal y la pimienta. Bueno, pues aquí vamos a agregar la pimienta y la sal. Vamos a poner esta pimienta y sal. A verle saborcito que se nos comience a guisar con sabor. Vamos a poner la sal. Y pues es a gusto de ustedes la sal, ¿eh? Vamos a incorporar muy bien y mientras pues vamos a partir los demás ingredientes, las calabazas y los tomates y la cebolla y todo. Aquí voy a poner el ajo así picadito. Déjenme picar el ajo, ¿eh? Para agregarlo aquí. Para que se nos comience a guisar así con saborcito. Miren, aquí estamos poniendo los dos dientitos de ajo. Pues para que se nos quise con saborcito destacar. Vamos a incorporarla aquí muy bien. Y vamos a esperar, vamos a que se nos quise la carne y mientras vamos a partir los demás ingredientes. Vamos a tapar aquí. Miren, aquí vamos a partir las calabazas. Yo las voy a partir así. Así en cuatro para que no nos quede muy, muy grandota, miren. Así voy a partir estas calabazas yo. Así vamos a partir esta cebollita, ¿eh? Miren, pues aquí estamos picando los tomates. Y pues ya vamos a comenzar a agregar los ingredientes, ¿eh? Bueno, pues miren, aquí ya vamos a agregar las calabazas. Vamos a agregar las de aquí. Vamos a agregar las calabazas y luego vamos a dar una guisadita y luego ya agregamos los tomates y las cebollas. Vamos a agregar aquí, miren, y luego vamos a tapar aquí. Que se nos cocine poquito, unos cinco minutos y luego agregamos lo demás. Bueno, pues miren, aquí ya vamos a agregar el tomate y la cebolla. Y pues por último vamos a agregar los champiñones. Vamos a esperar a que suelte juguito aquí el tomate y las calabazas. Pues ya ven que todo esto suelta su juguito. También los champiñones. No vamos a agregar aquí nada así, todo vamos a hacer así. Vamos a agregar nada de agüita, pues. Solo con lo que vaya aquí. Soltando los tomates, la calabaza y los champiñones. Bueno, ahora vamos a esperar a que se nos dice esto y luego. Para agregar los champiñones. Bueno, pues aquí ya vamos a agregar los champiñones. Tiene juguito todo esto ya, miren. Vamos a agregarlos. Y pues ahorita ya nada más esperar a que esté esto. Que se tenían las calabazas blanditas. Porque los champiñones, pues luego están. Vamos a tapar. Bueno, miren, pues aquí está ya nuestro guiso de carne molida con calabazas y champiñones, miren. Y soltaron mucho juguito, miren. Ya voy a apagar porque ya está. Bueno, miren, pues así quedó nuestro guiso de carne molida con champiñones, calabaza. Y pues quedó muy rico, eh, para que lo preparen. Yo estoy acompañando con arroz. Y pues ya ustedes lo van a acompañar con lo que gusten. Espero les guste esta receta. La preparen, me comenten. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar aquí en mi página. Muchas gracias por compartir mis videos. Darle like a la página y suscribirse. Cuídense. Dios me los bendiga a todas y a todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.